Fíjate que yo lo he podido experimentar, yo toda mi vida he sido emprendedora, nunca he pertenecido a una empresa como colaboradora, o sea, toda mi vida siempre ha sido de emprendimientos, entonces nunca conocí el camino donde alguien me coachara o me dijera qué tenía que hacer. Eso me ha ayudado muchísimo a poder entender y ver a muchos emprendedores que no tienen ese asesoramiento a la hora de emprender un negocio, me ha hecho ver que es muy importante, a ver, como quieras te vas a equivocar cuando vas a empezar un negocio, eso es normal, y es normal tener muy claro que es muy raro y muy difícil que tu primer emprendimiento tenga éxito, eso tienes, la mayor parte de las probabilidades no vas a tener éxito. Y es muy importante que lo entiendas, pero lo importante acá es decidir que tú quieres ser emprendedor, y entonces vas a probar una vez, no funcionó, y entonces te dedicas a analizar qué hice bien, qué no hice bien, lo que hice bien lo repito, lo que no hice bien ya no lo hago, y como dije ahí vas creando tu propia fórmula. Si tú, lo más recomendable definitivamente es tener un acompañamiento de gente que ya haya tenido éxito emprendiendo. Y hablando del tema de emoción, sobre seguir nuestros instintos, yo creo que las mujeres, todas tenemos ese famoso llamado sexto sentido, ¿no? Que te avisa y que te dice, por ahí no, por aquí sí, yo creo que es muy importante escucharse siempre a uno, ser fiel a uno mismo, y escuchar tu vocecita interior cuando te llama. Creo que eso es lo más adecuado siempre. Y bueno, ese mix, como dije, de hago caso a mi voz interior, y trato de acompañarme cuando quiero emprender, ¿no?